¡Pero bueno! ¡Pero estéis animalizados! ¡Qué manía de empujar! ¡Pero qué cafre! ¡Pero qué cafre! ¡Pero bueno! ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no grabamos? ¡Pero no me voy! ¡Tengo derecho a estar en la calle y grabar! ¡Tengo derecho! ¿Vale? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Estoy trabajando! ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Está trabajando! ¡Está haciendo su trabajo! ¡Hasta que los generales estamos en el apago! Eso es. Vayan para atrás y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? La paga ya no te la quites yo. Luego le contarán a sus hijos cómo juegan a la gente en la calle. Eso le contarán. Esos cuentos por la noche le podéis a juntar. ¡No se vende! 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 Lo que luchó es mi pobre padre y encima la mataron. ¡No se vende aquí!